Bueno, nosotros estamos realizando un ciclo, vamos a iniciar un ciclo de ferias, de productos artesanales elaborados por los chicos y de plantas. La feria va a ser ahora este jueves 11 de mayo a las 13.30 horas acá en nuestra institución. ¿Y cómo van los preparativos? Bien, estamos con mucha expectativa, muy ilusionados en que venga la comunidad, en que nos acompañe y nos apoye, porque realmente, bueno, lo necesitamos. Necesitamos tanto esfuerzo y tanto trabajo. El cierre de esto es que venga la gente a nuestra escuela. ¿Y cuáles son los talleres que realizan los chicos, en los cuales van a ver reflejado el trabajo de aquellos que vengan? Sí, en sí es un trabajo de toda la institución. Lo vamos a realizar en el turno tarde, donde tenemos tres talleres y cuatro grupos de chicos que ingresan a la tarde, que son de ciclo pedagógico. Hablaste un poquito de las necesidades que tiene este establecimiento educativo. ¿Podés comentarnos algunas necesidades para que la gente pueda venir y acercarse y colaborar? Sí, en realidad lo recaudado va a ser para que cada grupo de estos que ya nombré pueda administrarse y comprar material y las herramientas y necesidades que tenga cada grupito. ¿Sí? ¿Qué tipo de materiales estaría necesitando la escuela como para aquella persona por ahí que tiene ese material en la casa y no lo necesita y lo puede acercar a esta institución? Bueno, todo material que se pueda reciclar, que se pueda reutilizar nuevamente. Botellas, tubos, todo lo que en casa se utiliza diariamente y que por allí, bueno, pueden donarlo a la escuela, será siempre bien recibido. Incluso macetas o plantas. ¿Y cómo trabajan los chicos en el aula con esta idea de utilizar materiales reciclables? Bueno, la propuesta fue amplia porque en realidad hay en base a todo esto un proyecto, ¿no? Desde los talleres que surge, como lo dijo Luciana, y a partir de eso, bueno, es la idea de congregar con todos los restantes de los grupos un área de trabajo mucho más integral. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.